Hola amigos de OrtoRadio, yo soy el doctor Pablo García Zárate. Yo soy el doctor Jorge Romero Tagle, bienvenidos. Y el día de hoy tenemos a la doctora Erika Arana, a la doctora Gabriela Morales y a la ya otra vez en esta segunda edición, a la doctora Frida Medina. Bienvenidas, bienvenidas. ¿De qué quieren platicar? Vamos a retomar toda la plática para que se enteren del chisme. Bienvenidas, platíquenos un poco acerca de la Asociación de Mujeres Ortopédicas. ¿Por qué se creó? ¿Para qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo ha evolucionado del año anterior para acá? ¿Qué integración ha habido? Cuéntenos. Es una asociación que se formó en la ciudad de Guadalajara por egresadas del Hospital Civil. Y el único objetivo que queremos es que más mujeres estén integradas en la parte académica, que es una de las cosas que las chicas nos comentan que quisieran participar más en congresos, que quisieran ser tomadas en cuenta. Entonces, es básicamente una asociación académica para ayudarnos unas a otras a destacar en nuestras propias subespecialidades. Y como todo, como todo movimiento nuevo, asociación nueva, problemas internos, algunos desafíos internos. Muchos. Como cualquier asociación. Claro. Realmente, crear una asociación que hable de géneros siempre puede causar un poco de escozor. Y sobre todo el hecho de comprender cuáles son los objetivos como académicos, a veces es lo más difícil. Solemos confundir las cosas. Yo creo, soy particularmente creyente de que una persona tiene que demostrar su talento por méritos y no por el género o el sexo que éste tenga. Creo que lo que ha pasado es algo histórico. O sea, realmente la humanidad se ha dividido así, donde las mujeres eran del hogar y poco a poco se han ido integrando al desarrollo social. Y que muchas veces en carreras como esta, ortopedia, ingeniería, donde las mujeres eran la minoría, pues es lógico que tardara tal vez un poco más el despertar. Creo que la asociación que Erika y sus compañeras fundaron tiene un objetivo meramente académico. La conozco como amiga, como persona y sé que lo de ella es la academia. Por supuesto, siempre habrá quienes quieran utilizar los recursos para otros fines, pero siempre tratamos de mantener esta línea. Creo que no somos diferentes, somos seres humanos, que tenemos las mismas capacidades, habilidades, que se opera con las manos, no con otra cosa. Y que, pues, bienvenida a todas aquellas que quieran ser partícipes del crecimiento, de la asociación, del conocimiento y de la academia. Yo soy médico adscrito en el Instituto Nacional de Pediatría. Tengo residentes cada año y es indiferente. O sea, siempre vamos a apoyar a aquel que tenga toda la capacidad de aprender y de hacerlo mejor. Doctora Frida, cuéntanos un poquito cómo ha visto la evolución de la integración en la mujer en el mundo ortopédico y cómo esto está evolucionando de una manera favorable. Me encanta. O sea, realmente yo las felicito mucho. Yo se los he dicho hoy y siempre, lo repito. Erika, la verdad, has hecho un trabajo espectacular. En integrarnos como mujeres, si es cierto. En reconocernos como mujeres. En impulsarnos también. Entonces, sabemos que muchas mujeres, pues, llegaron a la residencia ya con un hándicap en contra. Yo empecé así. ¿Por qué vas ahí? ¿Qué vas a hacer? Pero, que hemos ido saliendo poco a poco. Pero hay unas que son más resilientes que otras. Entonces, ¿cuál era la misión? Que yo lo vi muy auténtico y muy bueno. Fue empezar a ayudar. A ver, vamos. Tú también puedes. Tú también esto. O sea, no te creas lo que dicen. Creen lo que tú eres. Entonces, esto fue algo que lo han ido evolucionando muy bien. Y que cada vez la asociación crece de una manera espectacular. La manera de pensar de las mujeres jóvenes me encanta. O sea, ya no es, ya no se rinden, ya no se agachan. Si, al contrario, entre más me digas, mejor voy a hacer las cosas. Y creo que eso es bueno. Y no es una manera de reto. No es un reto. Y eso lo han sabido conducir muy bien, Erika. La verdad. Porque, de repente, cuando alguien se empieza a salir. Yo tuve una situación que me pasó en el chat. Alguien dijo algo. Y luego, luego, tres trancasos fuertes. Donde vamos a sumar. Yo la conozco. Es así, así asado. Y después, silencio. Eso, para mí, fue alguna muestra de madurez impresionante de todas las que estamos en el chat. Porque, y de lo que se ha ido enseñando. Que vamos por la academia. Que vamos como profesionistas a salir adelante. Y que si yo necesito que alguien me apoye en alguna cirugía. Porque, obvio, no es mi expertise. Tengo con quien acudir. Que si yo necesito continuar un paciente en otro lado. Tengo la certeza. Y algo que también empezó a nacer. Creer en nosotras mismas. Y más. Creer en nuestras compañeras. Porque yo operé un paciente. Operé en el tobillo. Y te lo mando a Tampico. Allá con Bolaños. Entonces, realmente. Y yo aquí te lo veo, amiga. Y lo voy a seguir. Y cualquier situación. Eso, eso es un avance espectacular. Ellas a lo mejor no lo, ustedes no lo notan. Pero a mí que me tocó ver. Todo esto, sentirlo, vivirlo. Para mí, esto es grandioso. Porque es el avance. Ya no es, estamos de script. Ah, bueno, dice que tenemos que ser así o que las mujeres. Sino que, si bien es cierto, nos estamos ayudando, apoyando. Pero también nos estamos integrando. Que eso es lo importante. Integrarnos. Y, bueno, no sé si adelantarnos a lo que platicábamos hace rato. No, claro. En que la diferencia del año pasado de tener un foro exclusivo de mujeres, sí, qué bueno. Donde muchos asistentes fueron hombres, nos duplicaron en cantidad. Pero, el día de hoy, en este congreso, ¿qué es lo que se vio? Que mayor cantidad de mujeres y todas integradas donde deben de estar. En el capítulo de cadera, en el capítulo de trauma, en el capítulo de pediatría. Y dejar de etiquetar. Porque, no sé, pero a todos, a mí, me etiquetaban. Ah, ortopedista. Ah, bueno, pediátrica. ¿Por qué pediatra, no? O sea, ¿por qué te empiezan a etiquetar? Y es algo que ha cambiado y que ahorita está en esto. Tenemos todavía mucho camino que hacer. Y lo estás haciendo en ayudar a estas que se están quedando. Y no por malas. Y no porque no puedan. Sí, no porque de repente, pues dicen, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Yo, de veras, no me canso, no me voy a cansar nunca de felicitarte y de decir qué buena la buena han hecho. Definitivamente, ¿ese suceso histórico del año pasado sí sirvió para acelerar todo este proceso? ¿Cómo lo han visto? Sí, pienso que sí. Porque ha habido más interés de nuestras compañeras. Pero también algo muy importante es que ellas han mostrado el interés por participar en la Academia Nacional, en las presentaciones de congresos, de foros. Pero un requisito para esto es estar con vigencia de certificación. Entonces, es también como dar las herramientas o decir, oye, si quieres participar, pues tienes que estar o cumplir estos requisitos. No nada más por ser mujer ya puedes pararte a presentar lo que haces, sino hay una serie de requisitos. Tienes que estar capacitada en tu área para que puedas compartir esos conocimientos con los demás. Y por parte del colegio o por parte de la membresía, ¿ustedes han visto, sobre todo los hombres, alguna cosa positiva o alguna cosa que podamos cambiar? Bueno, yo he visto el reconocimiento, pero ya no de, ah, mira, es vieja y operará. Oye, qué bonito habla, o sea, a mí me tocó, me tocó, ah, qué bueno que ahora traen mujeres para que alegren los ojos, ¿no? O sea, cosas de esas, ahora no, ahora yo escucho. Va a hablar la doctora Gallardo, voy. Va a hablar la doctora Sara, voy. O sea, vamos, eso, eso, eso es padrísimo escucharlo de los hombres. La verdad es que para mí eso es algo bueno, en el cual ya están reconociendo el trabajo. Y ya, y nos vamos a quedar ahí, o sea, ya lo reconocieron, ya vamos. Ahora es trabajar codo a codo, mano a mano, cada quien con sus habilidades y sus destrezas que pueda tener, pero ya no vernos como bichos raros. Nos vemos como ortopedistas, pero tú eres pediatra y yo soy otra, o sea, vamos a vernos así. Y ven muy futuro, muy lejano el futuro en el que no sea necesaria una asociación, un filtro o algo para mediar esto. Yo creo que estamos en una etapa muy difícil por la situación social en la que vivimos, en la que todas las culturas están siendo bombardeadas por este tema de género o de sexo. Entonces, siendo sincera, creo yo que esta asociación probablemente no tenga mayor implicación a un futuro lejano, ni siquiera a mediano plazo. Quizá es como un empujón para que todo se logre como equilibrar y nada más. Sin embargo, pues como dice la doctora Frida, entre nosotras es bueno estar reunidas y creer en nuestras compañeras. Y pues muchas tenemos necesidad de enviar pacientes a otros estados y es ese apoyo también, ¿verdad? Es vernos como mujeres, como amigas, como los de columna, como los magdalenos, o sea, perdón, o sea, nos vamos a unir porque tenemos algo en común que es el género, nada más, nada más, cada quien con su expertiz en cada área y nada más. Pero no es como vamos a ir contra los hombres, no, de ninguna manera, o sea, al contrario, crecimos con ellos, nacimos con ellos, trabajamos con ellos y no tenemos nada en contra de ellos. Entonces, la asociación yo creo que va a perdurar siempre, porque siempre va a ser bueno vernos entre nosotras, trabajar entre nosotras, ayudarnos entre nosotras, pero eso no quita ni más ortopedista, ni menos ortopedista, o ni más pediatra, ni nada, ¿no? O sea, yo creo que es algo que va a perdurar por siempre y que es necesario, más no se transcriberse el fin por el que fue genuinamente creado. Y aprovechando, escuché que tenían pláticas. Sí. ¿De qué tienen pláticas preparadas para este congreso? Tenemos un taller de Pieck y Novaro, método Ponseti. Gaby, ¿quieres? Bueno, también yo soy miembro fundador de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera, donde nos dedicamos a entrenar a todos en método graph original, sin cambios ni modificaciones. Ha sido un proyecto titánico desde el 2018, y el día de mañana vamos a tener un taller en el que están cordialmente invitados a conocer el verdadero método, y pues que se enamoren de él, como yo. ¿Es teórico práctico? Es teórico práctico, traemos simulador y cama y todo. ¿Cuánto dura? Empieza a las dos y media y termina a las seis de la tarde. ¿Es acceso libre o se tienen que inscribir, anotar? Se deben de inscribir. Ok, muy bien. Y también lo del taller de Ponseti, que es ahorita, empezó a las dos y media, también termina a siete de la tarde. Que ya llegaron tarde. Es básicamente un curso-taller dirigido a los ortopedistas generales, donde se habla acerca de cómo ha ido evolucionando también el tratamiento del pie quinovaro a lo largo de la historia, qué estamos haciendo, y un pequeño taller de cómo se hace la manipulación en yesado y cómo esto ha cambiado la vida de los niños. ¿Cómo se debe de aplicar la técnica Ponseti? Porque es un método, no es nada más poner yesos. Los pediatras somos muy metódicos, nos encanta todo lo que sea muy metódico, muy disciplinado, y lo bueno de los métodos es que te dan resultados prácticamente estandarizados, con porcentajes bien definidos. Entonces, el aprender un método de forma adecuada, sin modificarlo, sin ponerle de tu cosecha, pues es de siempre una ventaja. Ya es ciencia. Es ciencia. Y bueno, ahorita recibimos unas llamadas de atención en cuanto a ciertos conceptos. Para este congreso hay nuevos conceptos, cosas que tenemos que olvidar, cosas que tenemos que recobrar, conceptos nuevos, lesiones nuevas, algo que les haya llamado la atención. Sí, creo que están haciendo muy buen trabajo en muchos hospitales del país. Tan solo hoy en la mañana que tuvimos el módulo de cadera, en el INR están haciendo un protocolo para ver qué tantos grados corregir el techo acetabular en una displasia residual para que la presión de la cabeza femoral sea homogénea y no nada más en un solo punto. Entonces, ya con modelos tridimensionales y pruebas por un modelo científico biomecánico, están tratando de delimitar según cada paciente, qué tantos grados necesita de corrección, y si tienen que acortar el fémur y cuánto, o si lo tienen que varizar. Está muy interesante para esos casos que tenemos de displasias residuales. Exacto. Y el término actual, ¿cuál es? Está traducido del inglés como displasia del desarrollo de la cadera. Sin embargo, hablar de displasia es hablar de alteraciones que suceden en el desarrollo de un órgano o algún sistema o aparato. En este caso, decir displasia del desarrollo de la cadera es redundante, porque en sí displasia ya es un término de alteración en el desarrollo. Entonces, pensamos que la traducción o el nombre debería ser displasia de cadera solamente o displasia de cadera en desarrollo. Entonces, eso es algo que a lo mejor tenemos que trabajar para las guías clínicas. Ahí están los nuevos términos que aprendernos, porque hay gente que no los domina tanto y no los ve tanto, aunque sea para referirlos de manera adecuada, ¿no? Claro. Es interesante cómo recobramos buenas prácticas, ¿no? Método Ponsetti, todo mundo. No, es viejísimo. Pero ahora lo que comentaste es súper importante. Se ha protocolizado de tal manera que es un método. Y es uno, después dos, después tres, después cuatro. Eso es algo que, por ejemplo, se nos da a las mujeres. Ser rígidas como que en el... No, no te brincas del uno al tres. Los hombres más prácticos, que es donde yo podría decir hay una diferencia. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ahorita? Pues es como que decir, esto es A, B, C, D. O sea, no nos vamos a brincar un solo paso. Y eso ha estandarizado los resultados. Y si por algo se había quedado como en el olvido. O sea, a mí me tocó la época donde sí, el método era el método. Y realmente se hacía. Pero después hubo una brecha, como que se fue al suelo. Y si a mí me preguntan, que son las más viejitas de ustedes, ¿qué fue lo que pasó? Fue eso. Ay, ¿para qué me... No, si puedo hacer de una vez, ¿no? Entonces, creo que esta estandarización, o está a ser obligado el método como va, ha logrado los resultados que están teniendo. Y lo volvemos a platicar ahora con la displasia, el desarrollo. O sea, realmente es algo que es importante y creo que ahorita es donde se está demostrando la terquedad o la cuadradez que a veces de repente se tiene por género. O la tenacidad. Yo la conozco como tenacidad. De hecho, ese fenómeno lo notamos no solamente en pediatría, sino que estamos... Estoy con dos pediatras. Sí, pero... Pero la O no se queda afuera. Él en mi... Pero como que se da un fenómeno ahorita que hay una corriente de ir hacia el futuro con robot, realidad aumentada, etc. Pero por otra parte estamos retomando tratamientos como viejitos, pero mejor estudiados. Mira, yo sí te voy a dar mi opinión. Yo creo que ningún médico, porque antes de ser ortopedistas somos médicos. Estudiamos medicina y estudiamos lo sano y estudiamos la enfermedad. Algo que está teniendo el ortopedista actual y ha abandonado y es preocupante es que el ortopedista está olvidando los principios. No quieren aprenderse los principios, no quieren comprender las enfermedades. Y si no comprendes la enfermedad, no puedes comprender el tratamiento. Entonces, se enamoran de los materiales, se enamoran de la modernidad, de lo virtual, pero no saben qué van a usar, en quién, cómo y cuándo. Y eso es lo que está trayendo muchas complicaciones. No se trata de la innovación. Entonces, tenemos... Mientras más hacia el futuro vamos, más te tienes que saber los principios básicos. Porque la tecnología te va a avasallar. Te vas a perder entre tanta oferta, porque es la industria la que te está comprando, te está obnubilando, te está mareando. Pero tú eres el médico, tú eres quien decide qué, cómo, dónde y cuándo se usa. Entonces, yo creo que nosotros somos, tal vez como pediatras, yo le digo a mi hija reciente, ortopedista pediatra que no sabe de embriología, no sabe de ortopedia pediátrica. Entonces, si un ortopedista de trauma no entiende bien los principios biomecánicos, la anatomía, las palancas de física, de secundaria, entonces están haciendo tratamientos insuficientes. Y nos está tocando a nosotras, particularmente que estamos en hospitales grandes, a resolver secuelas terribles de gente que es operadora, pero no es cirujano. Entonces, yo creo que eso es algo que no tiene que ver con el género, sino con la educación actual y con esta cuestión tan tecnológica, que no estoy en contra de ella, pero que si no entiendes los principios, no vas a saber usar la tecnología. Oye, esa es mi opinión y creo que es algo general. Totalmente de acuerdo. Y también algo, bueno, lo estuvimos platicando, el tema de aterrizar la medicina, la práctica real. La medicina basada en evidencia, aplicada en la práctica real. Creemos que al recobrar esos conocimientos básicos y volver a estudiarlos, nos ayuda a tratar al paciente de la vida real, el que no tiene el dinero, el que no tiene el seguro, el que no se puede pagar el montón de implantes para resolver el problema, ¿no? Claro. Y que le vas a evitar el riesgo quirúrgico anestésico. O sea, no es que no pueda pagar la cirugía, pero a ver, tu hijo, si lo puedes llevar con un método que no es alternativo, un método seguro y comprobable que te va a corregir, o lo vas a someter a una cirugía, tu hijo no lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer en los demás? Pues sí, amigos, algo más que, doctoras, algo más que quieran agregar para invitar a más doctoras para que se unan a este movimiento y que lo hagan de manera correcta como lo han establecido. Pues sí, solamente invitarlas, pero que sepan que el objetivo es meramente académico. Simplemente eso. Y bueno, ahí habrá quienes no comulguen con esto y pues no están, pero bienvenidas las que sí deseen seguir este caminito de la academia. Doctora Frida, ¿algo más que nos quiera compartir? Sí, totalmente de acuerdo. Elevar el estándar de todas nosotras, unificarnos siendo mejores, no diferentes por ser mujeres, sino por ser estudiosas, comprometidas somos y que, por ejemplo, y por supuesto, que podemos salir adelante con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Doctora Gabriela, cierre este programa con todo el espíritu de la ortopedia pediátrica. Más que los consejos, los ejemplos son los que enseñan. Hay personas que se han convertido en inspiración para otras y esa es la idea, que las mujeres que estamos hoy día en esto, creciendo, seamos inspiración para las que vienen detrás de nosotros. Nada más. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Esto es Ortoradio en Acapulco 2023. Les recordamos que tienen que estar checando su código QR del Gafet a la entrada o salida del Congreso para juntar 17 horas, 30 minutos y que es el equivalente a 35 puntos y que hay hoy de especial. Hoy está el torneo de dominó y mañana la carrera para que se inscriban. ¿Ya se inscribieron a la carrera? ¿No? Al torneo de dominó. Yo siempre franco la partida, ¿no? Bueno. Las invitamos a algo que vayan. Muy bien, amigos. Esto es Ortoradio. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.